Son cuatro las víctimas fatales por el rayo de Villa Gesell. Aún hay cuatro personas internadas. Puede ser por las heridas recibidas o el estruendo. Acabamos de ver un rayo, no sé si ustedes lo pudieron ver. La actividad eléctrica continúa, ¿no? La tormenta eléctrica continuó durante varias horas. Y 22 turistas tuvieron que ser auxiliados. La hermana menor de la última chica fallecida sigue internada. Y hay otra mujer que permanece en terapia intensiva.